Marcia Nereke Abo el estilo y poca baila que ando con bailita Dímelo ma, ando buscado una criminal Ah ah, esa que el gatillo le gusta jalar A él le gusta flotar y fumar Tu chiqueta quiere mezclar Dímelo ma, ando buscado una criminal Ah ah, esa que el gatillo le gusta jalar A él le gusta flotar y fumar Tu chiqueta pura quiere mezclar Dímelo ma, dímelo ma Dímelo ma, 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 dímelo ma Espérame que ahora entro yo Y lo que pide yo lo traje No visto de traje Puro corte calle No de maquillaje Pronto coronamos Y nos vamos de viaje Tanto hit que hago Que los culos vayan Ella se va de shopping Sale positivo si se hace el doping Baila tuer con un poco de pop Y los fardos en el botín Si quieres letra llamen pa' mi Vogue Generando así huele a mía lowkey Coking en el estudio con tu woman Tanto whisky pisco que hasta los vecinos toman Si se tiran pa'ca puede que la arena coman En el chanteo titulado sin diploma Dímelo ma, dímelo ma Dímelo ma, dímelo ma Dímelo ma, dímelo ma Dímelo ma Ah, peligrosa, quiero ver como perreando más cosas Besos de atrás con el Gucci me lo rosa Tengo un tussi de naranjo, me aburrió el rosa Capaz que tosa Con el blon, es preco, fremy, flon Louis Vuitton le quitó la polera, champion A tu pretendiente con la jor y lo espantó Puro perro, le doy de comer, champion No, ese es toto, loco, rock, no, yo La movie es play, no hay stop Lo tesoro, no hay stop Me la topo en la disco, queda chop My love, rica en la red de 10 personas No se ha foto, yo la llevo a comprar Alblon en algo show, en ropa exterior Los dos me rotan su fija con mi bonger top Dímelo más, ando buscado una criminal Ah, ah, esa que el gatillo le gusta jalar Rata, ta, ta, que le guste flotar y fumar Tu ciqueta quiere mezclar Dímelo más, ando buscado una criminal Ah, ah, esa que el gatillo le gusta jalar Rata, ta, ta, que le guste flotar y fumar Tu ciqueta pura quiere mezclar Ah, 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 hey Pacián es, eh, 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 eh Bailita Yo, pala Preparate Pa' la bala Nosotros somos la pala Pero bailita Esa gente corta, los solos somos el corte Y ustedes se rajuñan Ahora guacha Espéreme con este ritmo que me lo hizo Estorlino el padel Tienes tu music, baby La imagen Preparate Calcone el padel Estorlino el padel Tienes tu music, baby